hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre una clase de calor aquí no se puede parar pero bueno que no nos podemos quedar mira aquí tenemos los paritos le hemos metido el aire acondicionado que desde está ahí refrescando a todos ellos se están tirando bastante bien no me y ya se acabó y vamos a empezar a retirar los paros de sobre año a todos mira tenemos que ir los palos que están comiendo esto de aquí está aquí ya mantos fuera mirad que es pepinazo de paro mirad mira que es pepino mirad muerto de calor y ya vamos ya a retirarlo a todos mira aquí tengo algunos paritos nuevos pechas a retirarlo vamos ya todos por fuera todos mirad los hilos mirad 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 que es piso en el nuevo es que es de verrado pero es que este que toca a los vídeos siempre esto por aquí los últimos ya está esto de aquí ya está más que acabado ya se acabó aquí ya se acaba lo que es la cría ya de gastarlo más es una tontería los arvinos de alguien está interesado que quita la gama entera de arvino fuera porque esos son los últimos huevos que tienen que mañana vamos fuera y saca mañana pichones para menos está cargado de pisiones 4 mira todas que esto esto amarillo a la blanca que acaban de saltar de saltar mira eso lo vaya y luego no acaban de saltar una precisidad mira esto acaban de saltar también y ella se acabó vamos ver pasta para recuperar todos estos templos diréis que tú has reventado los paro señores escuchadme bien si sabemos como los paro mira si está esta regula lo ves de los falta vitamina b12 para que lo sepáis bueno pues tira no puede ir a luego no falta b12 sólo le ponen el pico para que los de pago que yo voy enseñando cositas para que pierda el equilibrio falta vitaminas b12 con que más claro que el agua b12 b12 se le dan el pico y fuera vale no los rojitos la blanca mira que es cría más bonita mira mira que es cría por fin el truco juan ya que tú revistas los para menos señores yo tengo y los padres sobre años que no paran de sacar ahí ahí aquí ahí mira de sobre años no paran porque el truco señores no es la cría es la muda si ahora es cuando tenemos que darle nosotros una buena muda de los paros pues empezamos pasta y comida para la recuperación de paro de reproductores esto es uno de los mejores vídeos que podéis ver y qué hago y cómo lo hago porque porque después de igual que papá como siempre lo lo que siempre está igual mira primero esto lo tengo aquí para los reproductores porque porque con los reproductores los meto aquí los cortos y después de cortarlo y después de cortarlo aquí va macho amarillo a la blanca hembra amarillo a la blanca macho rojo a la blanca hembra rojo a la blanca aquí van todos todos de sobre años y aquí van ahí van dos partes van los amarillos van a que hay aquí aquí van los rojos los rojos a la blanca y los rojos de esto vale como lo hago es uno de los mejores vídeos enviados a lo más un corte mira qué pasta voy a utilizar mira esta de aquí pasta buena bonita barata que está aquí este año está primero mixtura mira puede utilizar al piste al piste manito vaya a ver el mejor piste del mundo que lo podéis utilizar pero yo este año estoy voy a utilizar la mixtura para los reproductores de te fresco es una mixtura que no te viene con mucha grasa viene un poquitín viene preparado para los meses de cáncer de verano que está de aquí tt3 porque está después la tt platino que tienes perilla que vamos a utilizar un poco más adelante cuando haga más frío vale vamos a por ahí lo voy a hacer en dos partes en amarillo y después para en robo o en blanco vale para que lo sepáis los machos amarillos van aquí aquí y le voy a echar la pasta amarilla y al a los machos y a la hembra ya lo robo la blanca de ser aquí y lo único que va esto más un poquito rojo blanco que no se todavía la hembra seguro que va en blanco no se siempre está bien pero por el amarillo mirad y blanco no vamos a empezar venga vamos a empezar que vamos a utilizar que yo voy a utilizar mira me utiliza pasta ya sabéis que esta mixtura prepara para las calores hasta que no se vaya la calor hasta octubre vamos a estar utilizando esta pintura tanto macho para hembras brema el probió 10 y una buena vitamina estas mismas esto de manitoba de guillermin cómo vamos o empezamos vamos a empezar la pasta amarilla mira que viene harta en proteínas no obviamente sabe un 20 por ciento vamos a meterle la puñalada para que la veáis vamos a mirar pasta amarilla vamos a 3 saquitos como huele esto esto de la van a beber los paro una vez a otra viene preparada aquí con su negrillo viene harta proteína amarilla y amarilla mórbido y amarilla especial en la espléndido no para 2 un momento otro y otro yo eso vale yo lo voy a preparar más de un vídeo como recupero mira 3 ahora que le he hecho a esta esto después todos los voy a guardar lo bien a fresquito es brema cuánto brema se llama en teoría hay casi una borta yo le he hecho más o menos sobre la mitad para que para recuperar los paro amarillo un momento eso la mitad más de la mitad de la borta tres cuartos de borta lo voy a mirar hasta que hoy brema esto es una bomba nutricional vámonos vitamina la mitad del bote 200 100 gramos le he hecho yo esto más o menos son nueve o diez kilos saldo diez kilos más o menos de comparación que son nueve pero bueno me gusta que vaya cargada de vitamina la verdad porque entre una cosa y otra bueno vitamina la mitad del sobre vitamina que te crío hay la mitad y fuera y ahora que nos quedó un poco de probiótico vamos a dar un poquito y un poquito un chorreán yo no miro en los dos cucharados pero por ahí corto nuevo y veis cómo queda un momento y un momento y vámonos aquí tenemos un gran macho que ha cogido premio y ya sabéis lo que tenemos que hacer antes de la voladera que después me preguntáis con los pies o cuando no sé qué cuando no sé cuánto vamos que nos vamos espérate ahí se quedó así en su sitio ahí creo que sí cortamos las uñas con la tierra con corta 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 uñas ya sabéis cortamos el pulmón sac que es muy importantísimo el pulmón sac la abrimos está el hueco ahí cortazo que te crío y vámonos y un gran macho y mirad ahí están ya los primeros machos a la voladera con lo cual yo también quiero experimentar porque esto es para estar huevos tiene huevos y los pone amarillos y voy a ver el tono de amarillo que coge con lo cual esto lo hago de experimento para el año que viene para aquellos de allí porque sé más o menos como van a ver si esta pasta es mejor o peor y ya lo estoy viendo mira ya están comiendo lo ves la hembra aquí va la hembra y aquí van los machos dos de machos tres de hembra y aquí yo ya los machos los tengo aquí y que se espele que se haga lo que quieren y la hembra y la hembra tengan más espacio para que estén las paras más gorditas más mejor vale por ahora están ahí sueltos lo ves mal más ahora toca hace muda voy cogiendo ejemplares y ahí voy a ahora te voy a hacer blanco si creo que voy a hacer blanco voy a hacer blanco vale mira el blanco es lo mismo pero mira la pasta blanca que es en la misma lo mismo lo mismo donde está el cuchillo un momento vamos allá vamos a hacer la de blanco la de blanco para sacar los paros blancos vale para que lo sepáis vamos a ver cómo lo hacemos pues muy muy fácil bianco vámonos para que veáis la pasta blanca 20 por allá yo digo que las proteínas aunque digáis que no no en la muda no es importante yo digo que sí y la vez pasta blanca 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 por vida muy buena barata porque es barata una y bianco también si queréis ponerme los comentarios los pueden de la pasta ya ese hago mis cálculos si os puedo vender la pasta ya eso ya la pasta de para los reproductores dos blanca mirad buena buena pasta dos y esta tres vamos allá con lo cual esta pasta lleva para que os sepáis probióticos brema para que las hembras con fuerza y vitaminas vale ahora mismo no vamos a dar un tratamiento para que dar un tratamiento para que el tratamiento mira una pasta buena pasta mórbida se la van a beber pues en fin la mitad unos 100 gramos ahí entero otro tirón de estos de probióticos ya lo sabéis que es un paro de los paro de 10 gramos que es un paro de 10 gramos que está en carga ahora le ponemos bañitos, ya veréis verduritas, cositas frescas, ya veréis, ya veréis, y la mitad de éste, la mitad más o menos, ahí, ahí, esto ahora mismo esta pasta es una bomba nutricional de recuperación, vamos a mezclar, unico por encima, unico por debajo, es que es muy difícil ir con el móvil, pasta que no da dores, ¿por qué?, porque los alas blancas y mosaicos no dan dores, ahora mismo no hace falta pimienta ni amarillo, nada, nada, ni pimienta amarillo, nada, a menos que lo queramos ver para el año que viene, por ejemplo, los padres, yo ya lo pensé, si voy a pimientar los padres o no, es decir, los padres, le digo los machos, lo veréis, ¿vale?, no voy a decir ni que sí ni que no, ¿vale?, esto por aquí, una muy buena pasta, sorprendido, que la podéis probar, muy buena, tiene muy buena textura, voy a poner, que tengo aquí, lo de esto de CTA, el artículo este de aquí, lo voy a ponerlo por aquí, y empiezo a hacer rola blanca manzarba, ¿vale?, hago un clic, y continúo, bueno, señores, pues así, con esta pasta de cría, y con este en placa, os voy a enseñar la anilla, del 2019, estamos en el 2023, podemos coger y seguir sacando cría, mirad, mirad, como una pájara, una roja, la blanca, el 2017, de mi amigo David Fernández, que de aquí le mando un abrazo, mirad, como está tú pájara, el truco está en la muda, señores, no hay más, en la muda, que estén una buena muda, y te creen de por vida, que te aguantan, que te aguantan, vamos a lo aquí, que te aguantes, todo es más igual, las colas, que todo, ya se le ha dado un trauma, vámonos, tengo muchas veces que he atontado, así, y ya está, ahí está, a beber, a comer, lo ven, mirad, ya están comiendo, mirad, mirad, lo veo, no, mirad, lo veo, no, mirad, lo veo, no, mirad, lo veo, comiendo por ahí, están comiendo, la pasta, lo veo, no, mirad, mirad, la pasta, no, mirad, 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 Y así es como se hace una buena cría Empezando por una buena muda Si no os dais esto, esto no vale para nada Los paros, si le dais al piste Como usar en te da al piste y ya está El año que viene estáis condenado a tener una mierda de cría Lo vuelvo a decir, estos dos, esta es la puñetera verdad Una buena pasta, vitaminas, estos, otros Y a ti de para adelante Ya veréis eso como es la muda aquí Vamos a dar para los boquetes, eso ya Oscuridad total, ya lo que pega Oscuridad total, allí vamos a cerrar Y aquí también, vamos a cerrarlo todo Y ya entre un frío que te caga Un frío, no, tampoco es... Pero ya quitamos todo el calor y se acabó Y hace muda Y en fin señores Esto es uno de los grandes vídeos Muchísimas gracias, gracias por estar aquí Ya sabéis, yo digo las cosas Cinta pujo Esta es la puñetera verdad Y esto es lo que hay Haced lo que os dé la gana en vuestra casa Siempre lo ha dicho Esto es lo que hago yo aquí Ya veréis ustedes el año que viene el resultado Porque aquí sigo Y continúo Todo el mundo me está llamando hoy Pues en fin señores Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Y hasta otra Mira, 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 mira los pisiones Mira los pisiones Mira los pisiones Mira los pisiones ¿Qué quiere que os diga? ¿Qué quiere que os diga? Mira las paras como están Increíble Mira que paro Mira que paro Mira que paro Está sucio Ahora limpiaremos las aulas Ya está Se limpiará Que aquí va todo pa'lante Y en fin señores Muchísimas gracias Y hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los canarios Un saludo Hasta el próximo video Todo lo que haga falta La tienda del canario Punto com Los números uno Somos los números uno De España Y punto De España y Portugal Que tenemos Nuestro más otro menos Pero vamos De putísima madre Muchísimas gracias Señores Muchas, muchas gracias Un saludo Y gracias Y hasta el próximo video Hasta luego